Durante estos últimos meses, las instituciones policiales y la seccional de investigación criminal han venido adelantando diversas tareas de control que permitan lograr resultados favorables para la seguridad y el desarrollo de la ciudad que habita en la zona rural y urbana del municipio de Ucaña. Desde el segundo distrito de policía se entrega detalles de un nuevo trabajo realizado en el sector de San Antonio, donde se hallaron varios kilos de estupefacientes. A continuación se entregan todos los detalles. Se intercepta un vehículo tipo automóvil, en el cual se movilizaban tres personas. Al realizarle el registro a este vehículo se le hallaron aproximadamente 2.000 gramos de base de coca, dos kilos. Es así que inmediatamente se realizan los actos urgentes, se dan las capturas en flagrancia y se pone a disposición de la Fiscalía por el delito de tráfico y de estupefacientes. Los capturados no presentaron ningún tipo de antecedentes, sin embargo, deberán responder por sus delitos ante el juez de la República. Se invita a la población ocañera para que continúen confiando en las actividades de orden público adelantadas por la Policía Nacional en articulación con cada una de las autoridades locales. Si usted evidencia algún caso delictivo, no dude en acercarse a la estación de policía, donde la institucionalidad estará presta para atender cada denuncia e iniciar con todo el proceso pertinente que permita obtener resultados contundentes en contra de la inseguridad en la ciudad.